Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra sanguijuela y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de sanguijuela es larva acuática que succiona sangre, cuya estructura constituida por segmentos se ciñe por sus dos extremos, aunque el borde trasero sea más ancho que el delantero. Estas llegan a medir desde un centímetro a diez centímetros en total. Cuentan con ventosas en cada lado. La más grande es dentada para alcanzar un daño más significativo en las víctimas que eligen. Se localizan en Oriente Medio, constando como su localidad básica y punto de encuentro. En sus ríos se aprecia y alcanza a ver incluso una variedad de especies entre cada uno. Se desenvuelve en aguas dulces. Una sanguijuela llega a consumir más de 16 gramos de sangre. Si por accidente tocara ingerir alguna de estas criaturas en su tamaño más pequeño por beber de las aguas, esto puede provocar graves hemorragias y problemas en la garganta. Es un gusano muy peligroso, aunque en mayores proporciones no es muy probable encontrarse con alguno y ser atacado. Significado de la sanguijuela en la Biblia Nos arroja referencia a la codicia camuflada bajo el nombre de este animal, siendo relacionado con la succión de propiedades o atributos en forma metafórica. La Biblia habla de las personas que absorben de alguien más características o rasgos. También se refiere a la envidia o al sentimiento mismo de querer adquirir cualidades o bienes materiales por medio de la manipulación. Ejemplo, esa dama es una sanguijuela con su esposo. ¿A qué se refiere la sanguijuela en cuanto al comportamiento humano? La sanguijuela responde a una petición plagada de insistencia, dame, dame. Cita el versículo bíblico, aquel que es el único en el que aparece dicha palabra o es nombrada la criatura. Sin embargo, cabe mencionar que muchas veces pueden interpretarse como personas sedientas de poder, arbitrio o cualquier sentimiento que plague al entorno de negatividad. Tienden a desprestigiar la moral a un individuo o grupo de personas, llenándose a sí mismo de vacías cualidades poco duraderas. Por la aclaratoria de todo lo que hay detrás de esta palabra en específico, se puede especular que en múltiples textos es insinuada, mas no mencionada de forma literal. Sin embargo, es poco nombrada en todo su esplendor, permitiendo a los lectores del libro sagrado deducir desde la experiencia personal el verdadero impacto del término a raíz de una sola aparición. Esta fue de relevancia para marcar un significado desde un nombre extraño al hacerlo cobrar el sentido que sugiere con analizarlo al detalle. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web